Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día miércoles 23 de marzo del 2022 pero antes les traigo muy buenas noticias, ya logramos llegar a los 10.000 seguidores, muchas gracias a todos por su apoyo constante y con motivo de este logro y también con motivo de las eliminatorias, tenemos la super promo del 40% en el canal VIP de Telegram los invito a todos a que aprovechen esta gran promoción, en el VIP venimos bastante bien, aquí tenemos algunos testimonios de varios miembros del equipo de ganadores del canal VIP de Telegram este día martes tuvimos una jornada excelente, acertamos en todos los pronósticos, 100% de aciertos, en el VIP manejamos apuestas combinadas partidos con cuotas más altas que las que damos acá en el canal de YouTube, asesoría personalizada para que siempre maximices tus ganancias y lo mejor de todo, cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico, para siempre brindarles la mayor confianza basados en nuestro software, basados en los mejores datos, así que los invito a que se unan al VIP y aprovechen la promoción del 40% de descuento para más información den escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de Telegram arroba fullgame04 comenzamos con dos partidos por la Champions League femenina, juega Juventus femenino contra Lyon femenino vamos por la opción, gana Lyon un equipo muy fuerte en esta categoría femenina, tenemos aquí los partidos de su fase de grupos donde le fue bastante bien ganó 5 de 6 partidos jugados, también tiene un historial bastante bueno contra Juventus las últimas 3 veces que jugaron, siempre ganó Lyon, así que vamos por la opción, gana Lyon femenino luego tenemos el partido de Arsenal femenino contra Wolfsburgo femenino donde vamos por la opción, más 1.5 goles para una cuota más alta, más 2.5 goles dos equipos muy anotadores con muy buen promedio de gol, tenemos por aquí los últimos partidos de Wolfsburgo vemos que partidos que normalmente terminan con marcadores como 7-0, 4-1, 5-1 tenemos por aquí todos los partidos de la fase de grupos donde en todos siempre se anotaron como mínimo dos goles como aquí lo podemos ver, esperemos que continúe esta tendencia así que vamos por la opción, más 1.5 goles para los que quieran arriesgar más, más 2.5 goles luego tenemos el partido de Francia sub-19 contra Suecia sub-19 donde también vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta, una liga muy buena para este mercado seguimos con el partido de Córdoba contra Tamara Aceite este es un campeonato español, aparece como la segunda RFEF vamos por la opción, gana Córdoba, este equipo es líder es un equipo que viene bastante bien, de 25 partidos jugados solamente ha perdido dos, se enfrenta a Tamara Aceite penúltimo en la tabla que viene bastante mal, viene de 5 partidos seguidos sin victorias mientras que Córdoba viene de 15 partidos seguidos sin perder una racha bastante buena, vemos que prácticamente lo gana todo equipo muy superior a todos sus rivales, así que vamos por la opción, gana Córdoba luego tenemos el partido de Gebenbach contra Bilsink esto es una categoría amateur de Alemania aparece como Bayer Liga Norte o Bayer Liga Norte vamos por la opción, más 1.5 goles para una cuota más alta, más 2.5 goles una liga muy buena para este mercado, esta liga es amateur y vemos los últimos 5 partidos de Gebenbach donde en cada uno de estos partidos siempre se anotaron más de 2 goles como aquí lo podemos observar, así que vamos por la opción más 1.5 goles, también puede ser más 2.5 goles luego tenemos el partido de Melbourne Victory contra Western United por la primera división de Australia donde vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta una de las mejores ligas para este mercado vemos los últimos partidos del equipo visitante partidos con muchos goles, igualmente los partidos del equipo local, así que vamos por la opción más 1.5 goles para una cuota más alta, más 2.5 goles les recuerdo que tenemos la promoción del 40% en el canal VIP con motivo de las eliminatorias también con motivo de los 10.000 seguidores vemos aquí algunos testimonios de varios miembros del VIP donde tenemos apuestas combinadas partidos con cuotas más altas y asesoría personalizada venimos también con muy buenos resultados el día martes lo acertamos todos así que para acceder al VIP den escribirme al correo apuestasfullgame.com o al usuario de telegram arroba fullgame04 ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día martes recuerden que la recomendación es hacer las apuestas en 2 o en 3 combinadas ya que así se minimizan muchos riesgos si lo hacen en solamente una combinada puede que sea cierta la gran mayoría de partidos pero si pierden uno ya se pierde también se recomienda el modo sistema donde también pueden hacer combinadas de varios equipos que el pago es en función del número de apuestas ganadas un tipo de apuesta también muy seguro ahora vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día martes donde teníamos el partido de Kings Link contra Stockport donde acertamos en la opción gana Stockport este equipo ganó 3 a 0 luego también por esta misma liga la National League inglesa teníamos la opción más 1.5 goles en el partido entre Slyke y Dagenham Redbridge este partido terminó 1-0 a favor del equipo visitante un marcador muy sorpresivo ya que teníamos que por lo menos en los últimos 12 partidos del equipo visitante por la liga local siempre se habían anotado mínimo 2 goles como aquí lo podemos observar una racha que se rompe y termina 1-0 a favor del equipo visitante por otro lado en la primera división de Irlanda el partido entre Dunganon y Cliftonville acertamos en la opción gana Cliftonville este equipo ganó 1-0 acertamos después de un excelente análisis ya que este equipo venía en 9 partidos seguidos ganando 9 victorias seguidas continúa esta racha y acertamos después en la Champions League femenina el partido entre Real Madrid femenino y Barcelona femenino acertamos en la opción más 2.5 goles una liga muy buena para este mercado gana Barcelona 3-1 y acertamos después en el partido entre Once Caldas y Tolima teníamos la opción menos 3.5 goles este partido terminó 2-2 y en el partido entre Patriotas y América teníamos la opción anota gol América acertamos el partido va 1-1 en el medio tiempo acertamos después de un excelente análisis ya que en 10 de los 11 partidos que había jugado Patriotas siempre le habían anotado como mínimo un gol en contra lo más lógico es que continuar esta tendencia efectivamente América anotó el gol va 1-1 no sabemos cómo va a terminar pero ya acertamos y ganamos en la opción anota gol América y para los partidos de este día miércoles vemos que son partidos de ligas secundarias así que se recomienda una inversión pequeña mientras vuelven las principales ligas y mientras llega el día jueves día de eliminatorias eliminatorias sudamericanas entre otros partidos de selecciones y esto sería todo por hoy no olviden suscribirse dar like activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!